Hay un 24 horas que se la pasan tomando, drogándose. Y ahí es donde toman coraje para esperar a la gente que baja del colectivo para robarle el teléfono. El otro día mataron a un chico de 19 años de un tiro en la cabeza. Ahora mataron a un vecino mío por robarle el dinero del negocio. Le demos también un poco de seguridad para el barrio. Yo le pido que me den un poquito de tiempo. Yo hace dos días me hice cargo. Deme tiempo, me tengo que organizar un poquito. Tengo que ver porque yo hace dos días me senté acá y me llaman de todos lados. Deme un poquito de tiempo. Si pasa 15 días o 20 días y no ve el resultado, ahí me dice qué pasó con esto que yo le pedí. Pero dame un poquito de tiempo porque lo vamos a solucionar. Vamos a mandar a hacer operativo, a la que le está molestando. Porque es terrible, se está poniendo la verdad cada vez. Bueno. No podemos salir. Menos de un mes, tres muertes. Y empezó ahora y hay que frenarla ahora. Porque si la dejamos. No, ahora fue de la fiesta y dio como todo. Sí, sí, sí. Diciembre es bastante complicado en todos lados. Así que tenga paciencia. Y toda la noche hay tiroteo, corrida. No se puede descuidar. No puede salir ni a la esquina y dejar la casa porque te la alinean. Yo los invito cuando tengan un poquito de tiempo. Me van a ver a la departamental. A mí están por mí. Solo atiendan por inmediato. Y bueno, vamos a ir estudiando todo. Como podemos hacer los operativos. Todo para que ustedes vengan tranquilos. Esperemos que así sea. Cuando necesite muestre. Estamos bien. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. Chao. Gracias. Nos vemos. ¿Cómo le va? Qué bien. ¿Qué? 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 Bueno. Bueno, consultarte primero que nada. Sí. ¿Cuáles son tus conclusiones luego de esta charla que pudiste tener? Vos sos amigo personal de la víctima. Bueno, me ayudó a lo que no hay y a la justicia. Yo sé que pueden llegar a agarrar al cufano. Pero al hermano no me lo va a devolver nadie. Al hermano de ella no se lo va a devolver nadie. ¿Me entendés? Y quiero, bueno, que la policía, así con estas palabras, que no sean palabras que se las lleve al viento. Sino que hagan justicia. ¿Me entendés? Que no pase dos, tres, cuatro años como pasó con Hernán Bernal. ¿Eh? Nosotros queremos que pronto se clarezca esto. Porque nosotros no podemos vivir en paz. ¿Me entendés? Y sobre los reclamos barriales, sobre seguridad, ¿qué valvan ustedes que puede ser la... Y bueno, ahí escucharon al mayor que dijo que le demos tiempo para ver cómo organiza el tema de la inseguridad del barrio. Si no se arregla, volveremos a pedir reclamos. ¿La sensación del barrio es que estos hechos... Están re peligrosos. En menos de un mes, tres muertes. Y dos seguidas, la de mi amigo, la de mi vecino y anteriormente la de un chico de 19 años, por robarle un par de zapatillas. ¿Y los robos diarios que hay a cualquier hora? A cualquier hora. Bajás del colectivo, te roban el celular, te roban las zapatillas. Que te roben no sería nada, pero te pegan un tiro, te matan. ¿Entendés? ¿Y crees que el problema nace en el barrio Altos del Oeste o que está generalizado, que vienen de cualquier parte? Mirá, últimamente Alto del Oeste está más nombrado que cualquier lado. Así que, tanto Alto del Oeste como Güemes están nombrados en todos lados. Ya no se puede caminar a la noche. Está bien, hicieron una linda plaza todo, pero no te podés ir a sentar a tomar un mate a la noche. Porque no sabés lo que te pasa. Bueno, también estamos con la hermana. Bueno, ¿cuáles son las sensaciones que tenés en este momento? Y bueno, la situación, cómo la están pudiendo encarar a nivel familiar, vecinal. Y bueno, la situación, estamos encarándola, o sea, como podemos, siempre con mucha fe de que esto se esclarezca y que no quede varado como en otros casos. Y en cuanto al apoyo vecinal que consiguieron, ¿la gente realmente se enteró de lo que pasó en el caso de tu hermano? Sí, 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 se enteró porque fue un caso muy particular, o sea, sí, se han enterado. ¿Has visto algún tipo de avance en el caso? ¿Sabés si viene encarada? No, porque sí, nos están avisando proponentemente de todo lo que están haciendo. O sea, desde hasta ahora no me puedo preguntar. Me van avisando en todo el detalle. Pero sí, lo que quiero es que sigan así, que sigan buscando, buscando, o sea, que no quede parado. Bien, ¿tenés algún contacto con las víctimas de los otros casos de inseguridad de Altos del Oeste? No, porque son familias por ahí que han decidido irse, digamos, pero sí, los conozco, digamos, los conozco, no he tenido el dinero. Bueno, esperemos que sea justicia. Ojalá, ojalá, todos esperamos.